Mujica Mujica querrá, quiere ahora postularse nuevamente al Parlamento. ¿Será para mantener los fueros? No, no, no. Mujica es un líder político. Es un bicho político. Es que los líderes como Mujica, tengan o no ganas de hacer política, tienen que hacerlo igual. Porque una vez que la gente empieza a decirte tú sos el hombre o la mujer que nos representa, sobre todo alguien como Mujica, que es el político más popular del país, supongo que aún al día de hoy, no puede elegir. No, mirá, me jubilo, me voy para mi casa. Porque toda la gente que lo llevó hasta allí, le dice, pero ahora no nos puede dejar tirados. ¿Qué hacemos? Claro, tenemos que ir a competir una elección. Tenés que venir vos adelante. Y en ese sentido la gente también desarrolla un vínculo muy cruel, muy mezquino, porque dice, no, 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 macho, no. Ahora tenés que seguir vos adelante. No podés elegir. No importa que tengas ochentí y pico de años. Exacto, no importa que tengas o no ganas. ¿Qué querés? Claro. Y me parece que, bueno, Real Mujica nunca ha hecho otra cosa en la vida, más que tratar de llegar al poder. No ha hecho otra, no le conocemos otra actividad. ¿Mujica supo engañar al mundo entero? Yo no sé si fue Mujica. El personaje que el mundo conoce como Mujica no se ajusta a la realidad. Es una devoción, una idolatría irracional que no se corresponde con el ser de Canegüez. Pero no es por Mujica, es porque no hay nadie en el mundo que tenga esa, o que yo conozca, que tenga esa beatitud que lleve a una devoción que incluye gente, me consta. Tengo una buena amiga colombiana que conocí haciendo un curso en Estados Unidos. Todavía nos escribimos y es una mujer profesional, conservadora. No te me enamores. No, no, no. No te pido, por favor. No, no, no. Sandra es un encanto de persona. Es más, estaba por venir con el marido. Acá querían conocer, hacer turismo de lugares típicos. Y eso les dije que vinieran a la... ¿Acá? ¿A Uruguay? Sí. ¿Turismo Aventura? No, a la Patria Gaucha. Ah, bien, perfecto. Pero una vez me escribe y me dice da mi información de Mujica. Mirá todo el perfil. Es una psicóloga, conservadora, una mujer de derecha, en fin, uribista. ¿Sí? De Uribe. De Uribe, de la derecha colombiana, de mucho dinero. Dice, da mi información para que mis amigas vean que Mujica no es lo que ellas piensan. Las amigas de mi amiga debían ser tan conservadoras como ella. Y tenían a Mujica en un lugar de idolatría. Dice, mirá, yo qué sé, no sé qué te puedo decir. Yo creo que es una persona respetable, como todas las personas, que ha dicho cosas interesantes, ha dicho barbaridades, ha hecho cosas positivas y cosas negativas. Es un líder político destacadísimo, con el cual a veces sentís admiración y a veces sentís repulsión, como me pasa con casi todos los líderes. Sobre todo políticos. Exacto. El error no es de él. El error es de nosotros que queremos encontrar en alguien una dimensión ultraterrena, superior. Y las personas somos todos imperfectos. Algunos tienen más virtudes, otros menos virtudes. Algunos tienen más carisma y otros menos. Pero no hay que idolatrar a nadie, porque no hay que adorar falsos ídolos. Totalmente. Está en la Biblia. Exacto, sí. Siento, siento malos pensamientos en la calle. Siento, siento malos pensamientos en mi mente. Siento, siento malos pensamientos en la calle. Siento, siento malos pensamientos en mi mente.